Hoy os traigo unos solitarios jugando con el bueno del mando, estamos intentando mejorar chavales, os voy a traer mañana o pasado la mejor configuración que estoy probando yo con el mando en Xbox Elite, ¿vale? Os voy a intentar traeros la mejor configuración tanto de zonas muertas como de tanto AIMASIS, que como aprovechar más AIMASIS y todo el rollo Y en este caso ya nos hemos embarcado en nuestra aventura de jugar solitarios, jugar solitarios que para mi, bueno, pues es algo que tengo que ir aprendiendo, jugando, haciendo movimientos y demás Vamos aprendiendo poquito a poco al mando, en este caso estamos jugando una partidita y en la cual nos mata una persona un poco sospechosa, que bueno, vosotros me diréis en comentarios si lleva mierda o no Estamos utilizando unas armitas, la MTZ556, que está bastante bien, y la HRM9 que lleva Adrián, que bueno, que va volando la verdad Y nada, espero que os guste muchísimo el vídeo, vais a ver jugándome un poquito ahí las partiditas con mando, si queréis darme algún consejo, tanto de habilidad, de algunas cosillas que veáis en el gameplay, alguna cosa con el mando Yo soy un novato, como sabéis, y eso es todo, espero que os guste mucho, suscribiros en el site, dejarme un me gusta y nos vemos en otro vídeo Estamos en Twitch en directo, por si queréis veniros, chau chau Ahora veis Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si pegar un par de armas, curiosas Me gustan Me he pegado, es un Pusa, a Kip Pusa, que no, parece que ha tocado Pusa 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 UOV de respuesta hostil en CIL. Quito hostil desplegado. Están por aquí. Aquí Fénix-2-3. Guardián hostil activo. Mosquito hostil en línea. Mosquito hostil desplegado. No me esperaba esto ni de coña. No me esperaba esto ni de coña. Mosquito hostil desplegado. Desciende el enemigo sobre la zona. Cuidado. No me esperaba esto ni de coña. 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 ¡Suscríbete! 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 Voy a ver la animación. Está mal. Está mal. Pero no he enterado de mucho. Nos da para UAV. ¿Esto tío tendría dinero o no? Voy a pushear. Voy a intentar pegar a Grazir Party. Hay 24 enemigos. Que no queden y... No, 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 no. Inquilación activa. Precios de las estaciones de suministros ajustados. Vale. Hostia, que llevo cuchillas tú. ¡Suscríbete! Tengo otro por aquí, no sé dónde. ¿Qué cojo lo haces tú? Llega un soldado enemigo. ¡Llevar,levar,levar,levar! ¡Llevar,levar,levar,levar! ¡Túmate! ¡Madre mía! Tiene los fucking humos. Voy a tener gente. Voy a pegarme un auto. Quedan nueve. No aflojéis ahora. No quiero... No quiero cuchillitos,tío. Tengo esto mejor. ¡No! ¡Inter jugarlo por aquí! ¡No! 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 La que me ha pegado mi primo Nivel 22 Este tío lleva mierda Este tío va cargado No mire si lleva UAV Pero creo que lleva Va cargado este tío La han matado ¿Este era o no era este? ¿Era este? No sé si era este Mowgli no Este no era La ha matado este creo Yo creo que me ha matado un cheto La verdad Vamos creo no 100% seguro 100% seguro Joder que pereza Que pereza la gente Ha venido directo a por mi Como una exhalación Estaba cargado el dios Que pasote tú El...